. SERGIO MAYER ASEGURO QUE NO TIENE COMUNICACIÓN ALGUNA CON SU HIJO SERGIO MAYER MORI QUE HASTA HACE POCO ESTUVO INTERNADO EN UN SUPUESTO CENTRO ESPIRITUAL. EN EL ESTRENO DEL MUSICAL APLAUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL ACTOR DIJO QUE SU HIJO NO LO HA LLAMADO PARA INFORMARLE QUE YA REGRESÓ A LA CAPITAL, SIN EMBARGO NEGÓ QUE SE HAYAN PELEADO. NO SÉ NADA DE ÉL, SI LO VEN SALÚDENMELO MUCHO POR FAVOR. ESPECIAL. 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 DÍGANLE QUE AQUÍ ESTÁ SU PADRE, QUE TIENE MUCHO PADRE SI LO LLEGAN A VER. YO TENGO NOTICIAS QUE YA ESTÁ AQUÍ O POR LO QUE VI EN SU INSTAGRAM ES QUE YA ESTABA AQUÍ O DE REPENTE SUBE COSAS. PERO ES TODO, YO SÉ LO MISMO O MENOS QUE USTEDES. BUENO Y SERGIO COMO SIEMPRE QUE SÍ, EN LA LENGUA SU HIJO ES MAYOR DE EDAD. Y QUIÉRALO, TIENE QUE RESPETAR SUS DECISIONES. CHICOS, YA QUE LOS TENGO AQUÍ, DÉJENME CONTARLES QUE ANGÉLICA CELAYA, ESTRELLA DE LA SERIE DE TELEMUNDO, MARIPOSA DE BARRIO, COMPARTIÓ UNA FOTO MUY TIERNA DE SU BARRIGUITA, MÍRENLA, AQUÍ ESTÁ ANGÉLICA, YA TIENE Siete MESES DE EMBARAZO Y POZÓ ORGULLOSA CON SU PANCITA, ASEGURANDO QUE ES SU MEJOR ACCESORIO, SU COMPAÑERO Y PADRE DEL BEBÉ, LUIS GARCÍA, LE PIDIÓ QUE LE DIERA CRÉDITO, Y ELLA DEL BARRIGUITA, AQUÍ POR TELEMUNDO A LAS 8, 7 CENTRO. ¿POR QUÉ BUSCAN LA MUJER CON HIJOS, HERMANO? A LA UNAS Y A LA MAÑANA ME ALLOGRÓ ME HOGAR, HERMANO. FUERA DE SUS CASILLAS, ESTE HOMBRE TOMÓ SU MOTOTAXI Y FUE EMBARAZO.